Y vamos cantándole bien fuerte y sin grato, ¿no es cierto? Sí, lo siento, sí, así hay ¿Cómo dice? Yo no seré más tu paño y listo Callé secando, llanto de amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya no olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya no olvidaré Y de tu amor no olvidaré, ingrato ¿Sí o no? Siga, siga Mírales a esas palmitas a ver por qué se quedan Siga, siga Tú no supiste a mí comprenderme Y a mi cariño lo sentiste mal Siga, gría, soy de tus palabras Y como tú, traigo mi amor en mi Pedí Llego a gría, soy de tus palabras Y como tú, traigo mi amor en mi Hasta que un día yo pueda ver Que me engañabas por otro amor En ese instante perdida razón Con tanto dolor en mi corazón Quería correr y quería abrazarte Quería morir junto a ti y amar Pensando que estaba una luz acercó Y me dijo, olvídalo Tú no sabes lo que es cariño Porque a vos como el mío Nunca lo encontrarás ingrato Completamente segura, ¿no es cierto? Siga, siga Porque hombre es así, ¿no es cierto? Siga, siga ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú no supiste a mí Comprenderme Y a mi cariño No trataste mal Siga, gría, soy de tus palabras Y como tú, traigo mi amor en mi Ciega creía Sobre tus palabras Y como tú, traigo mi amor en mi Hasta que un día yo pueda ver Que me engañabas por otro amor En ese instante perdida razón Con tanto dolor en mi corazón Quería correr y quería abrazarte Quería morir junto a ti, mi amor Pensando que estaba una luz acercó Y me dijo, olvídalo Gracias 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 a vos ¡Vení, go!